A escureció, llega la noche, escuerzos y bu, salen del hochi, cuervos, guaros, santarrostros, en cantos de duendas rollendo castañas, corujas y jáncanas corren por los praos, la iris se arrebola, ya se han liado, menú azorrera que se ha preparado, al macho lanú lo tienes en vera, anda buscando la chancalaera. Voy a remover, a echarle unas irmas, en esta cazuela voy a remoyar, con buena bendición voy a Uyikal, ruiu, ruiu, ruiu. Del pico las corujas, mandichu que vidun, agenti de muerti, abajandu par puebru. Vedrás de que lleguin, juevis a la noche, atranca la puerta, no sea que es entrin. Judiao con los zanganus que llaman a Juan, a Juan Colorín, con porra y candil. Pitusu, maruña, morascantana, zagali, zagala, corriendo, ahuyendo. El mial de los gatos, llama despertao, menú azapera, zapi, zapi, ars. Me cuesta irónis el partil de los cacharros, asoma trapón, anda el cojeón. Velaí los charramanduscus, en ajuenti la luna, nel charco joyón. En la mairoñosa, nelvinul porrón, gruñu, gruñu, maldizi a los malandrus, maloju pa' to' los malinus, pa' to' los malai. Vos arremover, achal una hirma, en esta cazuela, vos arremoyal, con buena bendición, vos arremoyal. Ruiu, ruiu, ruiu. Cuí el entisnao, amigos ahechu de los mulachini, que andan ahuyendo del encontrado. Jáncano y pelujáncano, vivos de aquí, ahuyipaí, que en estos bancali, que en estos manantíos, viven los vivos. Mollina de la toñá, mareína del brano, pelona de los inviernos, flor de jara en primavera. Trailleis mujeres tú, mocinas guapas, mozas de ánima, ánimas benditas. A conllegai a los que andamos pa' aquí, a conllegai a los que no están, a conllegai a los que se fueron, y a conllegai a los que están de llegar. Vos arremover, achal una hirma, en esta cazuela, vos arremoyal, con buena bendición, vos arremoyal. RUILLU, RUILLU, RUILLU!